Esas son las conexiones por conveniencia, ¿no? ¿No te ha pasado, pregunto, que alguna chava quiera salir contigo porque ella también quiere ser famosa y dice ay, pues voy a salir con Rorro y me va a sacar en sus historias y ahí, pues me voy a jalar seguidores. Oye, sí me ha pasado. Estamos haciéndonos adictos a las redes sociales. Hay mucha gente que literalmente sufre y se deprime porque no puede lograr un número determinado de seguidores. Quieren crear su propia marca y no saben cómo hacer. Sienten que a veces si no tengo un número X de seguidores, no soy nadie. Si no tengo la palomita azul oficial de Instagram o de X red social, no soy nadie. Entonces hay unas depresiones terribles por no poder figurar en las redes. Tanto por no poder figurar y creo que también le agregaría a todas las personas que quizá no quieren ser alguien, pero que están comparándose constantemente. Exacto. Porque estás viendo literal la película terminada de muchos en redes sociales y a mí me pasa. O sea, de repente ves a alguien que ya sacó un libro nuevo, que ya sacó un curso nuevo, que ya sacó un producto nuevo, que ya se compró un nuevo carro, que ya está viajando no sé dónde madres. Y volteas a ver eso y dices, carón, ¿yo qué estoy haciendo? Y tú te volteas a ver. Aparte estás viendo el celular, posiblemente estás perdiendo un poco el tiempo. O sea, no estás como que siendo más productivo. Entonces ahí estás y te da para abajo. Creo que es indispensable que cada uno de nosotros empiece como que a mejorar la relación que tiene con el celular. Porque si no, nos va a consumir. El estarnos comparando, el estar queriendo demostrarle a alguien quiénes somos y el querer como que llamar la atención, pues al final te puede consumir. Nos estamos acercando, tal vez, ojalá que no, cada vez más al episodio aquel de Black Mirror, ¿te acuerdas? De la serie de Netflix. Creo que no vi ese episodio. No viste ese episodio. ¿Qué no? ¿Cuál era? Si no lo han visto, véanlo. Black Mirror es el episodio de una chica. Están ya en una era donde todo mundo tiene un rating. Ah, que sí, como que los ven ya y ya. Cada interacción, o sea, si te sonrío, me calificas bien. Si te tiro mala onda, me calificas mal. Sí, tipo como choferes de Uber, haz de cuenta. Así es, pero todos calificando, calificando. Entonces hay gimnasios para gente que tiene más de tantas estrellas. Lugares donde no te rentan, sino tienes más de tantas estrellas. O sea, todo se rige por la popularidad digital. Es que está muy loco, pero ya estamos llegando a eso. Como una discriminación basada en popularidad digital. Pero ya más o menos está eso, ¿no? O sea, de que, oye, te invitan a un evento y pues invitan a puro Palomita Azul. Y pues ya llegas tú ahí, ¿sabes? Puro Palomita Azul. Sí, pues llegas con puro influencer o puro TikToker y pues uno que está en ese lugar, dices, ah, a toda madre. Entonces como que ya podemos estar ahí, pero está bien peligroso porque al final del día, ¿quiénes son realmente tus amigos y quiénes no? O sea, ya entran muchos factores que, ay, güey, sí se complica mucho la cosa. Y empiezan las conexiones por conveniencia, ¿no? No te ha pasado, pregunto, que alguna chava quiera salir contigo porque ella también quiere ser famosa y dice, ay, pues voy a salir con Rorro y me va a sacar en sus historias y ahí pues me voy a jalar seguidores. Oye, sí me ha pasado. Así que te empiezan a hablar y tuve que, ah, caray, como que según yo nunca le gusté a esta chava. Y luego de repente de que, ok, tú ahí caes y estás platicando y platicando. Y después de un rato de que, oye, fíjate que tengo una hermana que está sacando un producto, quería ver si lo podías compartir. Y era como que, uy, caballo, ya me había emocionado, güey. Yo pensé que era yo, ¿no? Pensé que te gustaba de verdad. Sí, sí pasa. Y creo que, pues al final no es personal. Creo que las personas no es como que lo hacen por chingar. Este, sino cada quien actúa, pues desde su conveniencia y siempre buscan sacar lo mejor. Y a mí me ha pasado quizá también. Pero por eso hay que ser muy cuidadosos con quienes nos llevamos en redes sociales para saber identificar quién es alguien con el que trabajas y quién es alguien con el que es tu amigo y con el que cuentas y con el que no. Y eso te ayuda como, ah, ok, si pierdo todos mis seguidores, al final del día, ¿quién se queda? Como los que les hackean las cuentas, que les secuestran la cuenta y les piden un rescate por la cuenta. No, y los terminan pagando. Sí. Casi creo que te conviene pagarlo a no perder la cuenta. Qué fuerte, ¿no? O sea, secuestro digital. Secuestro digital. De tu perfil digital, o sea, de tu figura en el mundo de las redes sociales, de tu avatar. Sí, tu rorro Instagram. Exacto. Me lo pueden secuestrar. Los delincuentes digitales, es todo un mundo. Bueno, y ahora viene el famoso metaverso del cual sé que le estás entrando. Ahí estoy poco a poco metiéndome. Justo ahorita acababa de estar en una llamada con un amigo viendo proyectos de los toques no fungibles, de los NFTs. Ajá. Este, ¿de qué? Dijeron por allá de los... ¿De qué? Acláranos, ¿qué es eso? Acláranos, mijito, ¿qué es eso? ¿En los LKK? Está muy loco. Está muy loco. ¿El TBC o qué dijo? El TBC, ¿qué qué? Este, yo también estoy investigando este tema. O sea, el tema del metaverso es, pues, esta realidad virtual, ¿no? Y luego está el tema de las criptomonedas. Y las criptomonedas está el tema del sistema del blockchain. Que no soy experto, pero yo lo que entiendo es, tú cuando tienes algo en el blockchain, como que todo el mundo puede verificar su veracidad. O sea, hay un sistema de verificación de no sé cuántas computadoras. Y que está dividido por todas las computadoras, este, por chingos de computadoras. Y que el gobierno, en teoría, no puede manipular. Exacto. O sea, es como descentralizado. Que eso es como que cool, ¿no? Entonces, por eso las criptos y blockchain, el metaverso. Y ahora, los NFTs son los tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? O sea, algo que es único e irrepetible. Y voy a poner un ejemplo. Digamos que yo hago un NFT de un cuadro mío, una foto mía. Y puede que sea una foto normal, ¿no? Y la subo al blockchain y ahí está. Alguien lo puede comprar por un Ethereum. O sea, por una moneda de cripto. Una foto. Una foto. Digital. Tal cual. Vamos a decir que es la única foto de mis pies, ¿no? Así que vamos a agregarle que es así que nadie ha visto mis pies nunca. Así los han visto, ¿no? Pero bueno, hay gente que compra fotos de pies. Bueno, eso es otro. Es un fetiche, ¿no? Pero es otra historia. Nos estamos desviando. Nos estamos desviando. No, no, pero vamos a suponer que el rorro va a poner la foto de sus pies. La foto de los pies iba a costar un Ethereum. Entonces, la gente lo podría comprar. O sea, se hace una subasta y dicen, oye, pues yo sí quiero la foto. Ok, pues pago un Ethereum. No, pues yo quiero 1.2. Y el que la compre es dueño de la foto. Entonces, aquí mucha gente dice, oye, pues le tomo un screenshot y tengo la foto. Bueno, pues es como la Mona Lisa. O sea, tú puedes tomarle una foto a la Mona Lisa y tienes un screenshot, pero no tienes la original. Entonces, el hecho de que tengas la original, pues ya vale, porque es un token no fungible. O sea, no lo puedes cambiar. Es único y irrepetible. O sea, nada más tiene un dueño. Y todo el mundo puede ver quién es el dueño. Y se convierte en una moneda de transacción. Entonces, se vuelve algo como un activo digital. Como arte, como vender arte. Es como arte. Pero lo interesante, y aquí es donde está muy cool, es que yo puedo programar. De que, a ver, por cada NFT que me den regalías de eso. 10% de regalías. Entonces, si yo por algo crezco mucho en un futuro y alguien que tenía la foto de los pies de rorro al principio la quiere vender y la quiere vender en una millonada porque yo ya, no sé, digamos que... Te hiciste famosa. Nos hicimos mega famosos, fuimos a la luna, conocimos a Elon Musk, quién sabe, ¿no? Entonces, esa foto quizá ya no vale un Ethereum, vale 7, 10. Tus pies tocaron, fueron los primeros pies que tocaron Marte. Fueron los primeros pies que tocaron Marte. Entonces, esa foto ya vale 10. Y si alguien lo vende en 10, a mí me va a caer un 1%. O sea, el 10% que yo había programado al principio. Ok. O sea, que te la vendo, pero aparte hay un porcentaje por el futuro. O sea, los que, si se revende esa foto, yo sigo ganando. O sea, hay ingreso pasivo. Ajá. Entonces, esto va a revolucionar... Qué locura. Esto va a revolucionar el mundo de los creadores. Sí. El creator economy. Sí. Este, pero lo platico así porque apenas lo estoy investigando y hay todavía cosas mucho más locas que si no nos preparamos, el futuro va a llegar antes de lo que pensamos.